Atlético, Levante, Navalcarnero, Adarbe y Unionistas de Salamanca. Estos cuatro equipos fueron verdugos de la Sociedad Deportiva de la Zona estos últimos cuatro play-offs disputados. Y llega el quinto consecutivo y esperemos, como dice el dicho, que no haya quinto malo. El quinto es el equipo vitoriano del Alavés B. Todos los rivales que eliminaron a la Sociedad Deportiva de la Zona ascendieron a segunda B. En todas esas eliminatorias se jugó fuera del Municipal, Valencia, Madrid dos veces y el año pasado en Salamanca. Este año jugamos en casa, en Tarazona, en un campo que será una caldera este domingo. Un campo y unos aficionados que son el ejemplo y la envidia de muchos equipos de tercera división, incluso de segunda B de este país. Ninguna vez de las cuatro anteriores se decidió en Tarazona. La batalla siempre fue fuera y eso tiene que ser un plus de motivación, pero no debemos por ello pecar de confianza. Tras el empate a cero goles del partido de ida, solo vale la victoria. Cualquier empate con goles convertiría a los vitorianos en equipo de segunda B. El equipo ha perdido en este encuentro a Gaby, un jugador que ha sido fijo en el once de David Navarro esta temporada. Y ellos recuperan a varios jugadores que fueron baja en el partido de ida. La batalla no está ganada. Quedan 90 minutos. Es un filial de primera división. Está también en su mano a ascender. Y los de Iñaki Alonso no van a venir de turismo a Tarazona. Vendrán con el único objetivo de ganar el partido y ascender. Bueno, yo creo que la experiencia y la experiencia bien utilizada, lógicamente, tiene que ayudar y les ayuda a los chicos. Y así lo han comentado en estos partidos. Yo creo que hemos pasado ya dos eliminatorias y en esas dos eliminatorias yo creo que hemos ido viendo que el equipo ha adquirido comportamientos, ha adquirido madurez y sobre todo resiliencia para momentos de adversidad. Pues veis arriba no es fácil en Compostela estar con dos menos y sacar un partido y una eliminatoria. Y no es fácil el día del escobedo encajar gol y bueno, pues que el equipo no se descompusiera y estuviese tranquilo y siguiese haciendo lo que estaba establecido para sacar el partido de adelante. Bueno, a ver, yo ya por experiencia, lógicamente, es perfecto poder llevar un resultado favorable, pero bueno, ese era un objetivo. El segundo objetivo era no encajar. Pues porque es fundamental. Tú vas ahora allí y de tres resultados posibles, dos son favorables para ti. Bueno, si es capaz de ganar o no es capaz de empatar, te has dado la eliminatoria y vas a ascender. Como decimos, no hay nada ganado y los jugadores de la sociedad deportiva Tala Zona son conscientes de ello y el partido hay que disputarlo y ganarlo. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran equipo. Es un filial de primera división que tiene muy buenos jugadores y además nos lo va a poner súper difícil. Por eso mismo necesitamos que más que nunca la gente esté metida, esté al lado del equipo, nos ayude desde el minuto uno y seguro que entre todos, con la unión equipo-afición, va a ser muchísimo más fácil conseguir el objetivo. Y si hay alguien que pone el equilibrio en el equipo, ese es su entrenador. Prudencia, concentración, humildad y respeto son los cuatro pilares de David Navarro para afrontar este partido. La semana se ha hecho con el único objetivo del domingo, llegar a los jugadores con la mayor frescura posible, tanto de piernas como de cabeza y teniendo claro cómo tenemos que jugar o cómo tenemos que intentar jugar para sacar el partido adelante. A nivel emocional, pues bueno, pues viendo la evolución de Gaby el lunes y el martes esperábamos que no fuera tan grave, aunque siempre viendo que es una lesión que te produces tú solo, sabemos que el 99% de las ocasiones pues terminan siendo de gravedad. Y bueno, pues el martes recibimos la noticia de que efectivamente tenía el ligamento cruzado roto y bueno, pues siempre duele porque es un compañero, porque encima es el último partido de la temporada y son lesiones que harán entre 6 y 9 meses de duración. Pero bueno, como hablamos con él, pues cada día ya queda un día menos para que vuelva al terreno y es el único pensamiento que tiene que tener. El partido, pues bueno, de todos los que juega de playoff, pues es que creo que no hay dos partidos iguales, que al final los partidos están dentro de un contexto y el contexto es tremendamente amplio, porque sobre el contexto influye cómo estás tú a nivel personal, cómo está el equipo, cómo está la afición, la responsabilidad, con los años cambias. Yo creo que cuanto más joven eres, menos consciente o menos reflexivo eres y eso hace que te influya menos. Entonces, bueno, yo creo que es un partido diferente a todos los que he jugado hasta ahora en playoff. Y la afición, pues bueno, pues la afición tiene que estar como está siempre, como ha estado siempre en los partidos de playoff. Animando, empujando, preparada para, yo creo que la clave es que sobre todo esté preparada para dos niveles, para no concentrarse solo en lo que queremos conseguir, sino en cómo. Va a haber momentos complicados durante el partido. Creo que en algún momento el partido se va a volver loco y ahí es donde tienen que aparecer. Dentro del nivel de no parar, de animar al equipo en todo el partido, conseguir ese punto de influencia, ya no solo a favor nuestro, sino sobre el rival. Que vea que el equipo lo llevan en volandas y que el partido tiene que ser nuestro, hacer que se note desde el principio, ¿no? Que tanto todos los protagonistas que intervienen en el partido vean que el partido tiene que ser para nosotros. La cita este domingo en el municipal a las siete y media de la tarde. Noventa minutos por delante para conseguir el objetivo. Ascender a segunda división B, a la categoría de bronce del fútbol español. A la categoría de bronce del fútbol regional. Gracias por ver el video.